El pronóstico del tiempo y es que el calor está infernal, específicamente en 23 entidades del territorio nacional y es el caso del noroeste, en mi hermoso Chihuahua, que aprovecho mandarles muchísimos besos. La temperatura máxima será de 42 y la mínima será de 12. Para este estado se prevén fuertes vientos de entre 50 a 70 kilómetros por hora y por lo tanto remolinos de polvo. Ahora vamos a la región centro-sur del territorio nacional y es que en Morelos tendrán intervalos nubosos por la tarde y cielos despejados por la noche. Para este estado la temperatura máxima será de 39 y la mínima será de 14. Ahora vamos al suroeste de la República Mexicana. En toda esta zona la tercera onda tropical está provocando lluvias aisladas. Es el caso de mi hermoso estado de Veracruz, donde el viento hará posibles polvaredas, aparte de las lluvias también, pero no se salvan del calor. Vean, no más 43 grados la máxima y se queja mi gente de la ciudad. Vean, 43 a sacar el abanico en Veracruz y la mínima será de 16. Finalizamos con la Ciudad de México, donde se pronostica un cielo despejado con bruma, pero no se preocupe, no lloverá. La temperatura máxima será de 33 y la mínima será de 14. Con esto finalizamos el pronóstico del...